Silvia Pérez en la Radio de Todos. Corazón Valiente. Continuamos esta noche en Corazón Valiente, el poder de los valores. Después de esta introducción donde hablé de tantísimas cosas, pero bueno, espero que te haya quedado resonando ahí en el corazón este tema de improvisar, de crear y a través de esto poder encontrar algo más de nosotros mismos. Bueno, espero que así sea. Y dije que ya tenía acá al lado mío a un invitado que se llama Marcelo Mossenson. Es socio y director de contenidos en Crazy Marketing. Es fundador de Nomade Films. Es un escritor, es un cineasta, es un emprendedor, es un entusiasta. Y él se define como alguien que busca la autenticidad en lo que expresa, aún si no siempre lo logro, intentando constantemente encontrar un sentido a través de lo que me genera curiosidad. Por sobre todas las cosas, siento que recién estoy comenzando, aún habiendo realizado ya varias cosas. Lo dejamos ahí. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Silvia. Gracias por estar acá. Un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, sos muchísimo, ¿no? Es decir, como títulos y como carátula. Vamos a meternos un poco dentro, en los corazones, que es lo que hacemos acá en este programa. Igual me gustaría saber, siendo que sos cineasta, ¿qué es Nomade Films? ¿Y qué objetivos persigue? Básicamente es una productora que armé para armar, producir mis proyectos. Eventualmente también ha sucedido de producir proyectos de otros, en los cuales no soy necesariamente autor. Y he producido teatro, cortos, documentales, largos. O sea, operó como una productora de teatro también. En el momento sí. Sí, fue una sola obra. Me gustaría también producir más. Pero, bueno, los proyectos se van dando y no es una productora tampoco tan grande que pueda tener muchos proyectos al mismo tiempo. Ok. Bueno, y hoy que estamos ahí viendo cómo nos resuena este tema de la improvisación y de la creación, vos que estás tan dentro de la creación, pero justamente estás en este momento dando un seminario sobre improvisación. ¿Cómo se definiría improvisación? A ver, lo primero que te venga. Lo primero que me surge es que la improvisación no es para improvisados. No es para improvisados. Me parece que la mejor metáfora, y a mí particularmente me gusta mucho el jazz, tenés una estructura y si no manejás esa estructura no podés improvisar. ¿Nunca? Sí, pero no queda bien. Digamos, en última instancia estás buscando un resultado en esa improvisación. Sí. No quiere decir que no haya objetivos. No, 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 eso no. Entonces los objetivos te van enmarcando y después vas buscando. Por eso digo que improvisar no es para improvisados. Es difícil, y hay distintas técnicas. Algunos resulta más difícil, otros menos seguramente, ¿no? Esto de improvisar. Pero como es tan amplio eso de improvisar, por ejemplo, vos podrías decirme cuál es el límite que equilibra lo planificado de la improvisación, porque imagínate si vivimos todo el tiempo improvisando. Eso sería como un desastre, ¿no? A ver, yo no separo mucho el arte de la vida. De la vida. Me parece que ya a partir del hecho de haber sido nacido, si yo sigo nacido, como se dice en voz pasiva, en francés o en inglés, en castellano decimos nací. Nací. Pero en realidad uno no puede autonazarse, ¿no? No, es verdad. Fuimos nacidos, cuando se dice I was born, o en francés, y ya a partir, digamos, de ese vacío, en algún punto tenés que improvisar una vida. Por más que después estés atravesado por el lenguaje, por leyes, por padres que no elegiste, por países que no elegiste, es un idioma que no elegiste. Pero constantemente creo que nos debatimos, bueno, cuánto planificar y cuánto improvisar. Y cuántas veces, a partir incluso de lo planificado, te encontrás que si no tenés la posibilidad de improvisar, muchas veces también fracasas respecto de esa planificación. El tema es, básicamente, no es que haga una apología de la improvisación, pero básicamente dónde pones el foco y en función de qué. La improvisación en el arte, y también incluso, te diría, hasta en los negocios muchas veces. Claro, sí, sí. Hay grandes empresarios que tuvieron que improvisar para justamente construir lo que construyeron. Y en mi caso... Quizás, perdóname que te interrumpa, ¿por qué es más fácil improvisar frente a la dificultad o a una adversidad que cuando mantienes una rutina? Bueno, frente a una dificultad, seguro esto has olvidado de improvisar. Porque vos no anticipabas. Entonces, ahí en todo caso tenés el arte de la resiliencia, que es muy personal. En cuanto a ciertas zonas de confortabilidad, uno puede sentir que no está improvisando, ya hay que se estar repitiendo. Está bien, también son elecciones personales. Si te sirve, te sirve. Vos sabrás cómo acterís... No, acá estamos un poco tratando de despertar la conciencia de que a veces cuando estás en ese estadio de la vida donde no sabes muy bien por qué te está abrumando la rutina o lo que haces todos los días y todo eso, que podamos despertar esta conciencia de que uno puede hacer un cambio, que puede modificar y eso es improvisar, incluso dentro de esa misma rutina que debe cumplir quizás, ¿entendés? Que puede ser un trabajo o puede ser algo que tenés que hacer sí o sí. Y yo creo en la improvisación porque mi maestro de vida, que fue Olmedo, el gran improvisador del mundo, o sea, a mí me hizo decir... Yo creo que él fue el que sustentó las bases de mi vida improvisada. O sea, improvisar. Bueno, claro, vos te son recorrido más que importante en eso. Lo cual no quiere decir que el que es un grande improvisador, como pudo haber sido Olmedo, lo pueda o no verbalizar, seguramente él tenía su propio sistema para hacerlo. Aunque él no lo puede expresar. Claro, aunque no puedas ponerle palabras, aunque no sea consciente y aunque te brote espontáneamente, porque yo creo que en el caso de él, estamos hablando del gran humorista argentino, que justamente falleció hace 30 años, nada más ni nada menos, aunque sigue estando presente y que late en los corazones de todos los argentinos. Y bueno, quizás se expandió también a otros países. Lo que tenía de mágico era que él podía estar sentado casi durmiendo mientras se preparaba un sketch en el canal y cuando nos parábamos para hacer el sketch y se encendía la cámara, él, no sé, renacía y era una persona que decía y hacía tantas cosas que muchas veces cuando terminábamos la grabación, se daba vuelta y decía, ¿qué dije? ¿qué hice? ¿qué se rieron tanto? Entonces eso evidentemente mostraba que no había una conciencia de lo que él estaba haciendo. Bueno, sí, los que logran ese nivel en cualquier disciplina es genial. Es genial. Digamos, nosotros en este momento, los dos estamos improvisando dentro de ciertos límites. Digamos, cada uno jugando a su personaje, vos de entrevistadora, yo de entrevistado. De repente vos cantando. Sobre un tema. Claro, no haces cualquier cosa, pero yo no vine con un guión respecto de lo que yo te iba a repetir o decir. Y cuando sentís eso, generalmente también es un plomo que incluso pierde legitimidad. Muchas veces eso lo notás en los políticos. Sí, claro. Un político puede ser auténtico aún mintiendo. Sí, sí, sí. Porque tiene como... Porque es espontáneo, porque puede improvisar incluso una mentira. Y cuando vos sentís que un político básicamente está muy coacheado, muy guionado, no le crees. Yo creo que es una de las razones por las cuales, por ejemplo, estamos abriendo el abanico. Yo creo que Hillary Clinton perdió por eso. Al Gore en su momento también. ¿Por qué? Perdieron porque... Porque están demasiado guionados. Yo creo que Donald Trump, independientemente de cómo uno le pueda caer, es absolutamente auténtico incluso en sus mentiras más palaces. Sí, sí, sí. Y eso es lo que llama la atención, por lo menos. Y eso es lo que seduce. Y lo que seduce también en un actor. Sí. Hay un pequeño libro de Arthur Miller, un poco antes de... Algunos años antes de morir, que habla de los políticos como actores. Y hace un análisis espectacular. Hoy en día, para mí, todos los políticos se han transformado en actores. Claro, pero el tema es que actúan mal. Sí. Actúan mal en general. Bueno, quizás para ellos no. Quizás para ellos están actuando fenómenos, porque eso es lo que quieren mostrar. Entonces, hay un límite tan fino entre estos... Pero yo creo que la... Pero vos sentís. Vos sentís cuando alguien tiene un mínimo grado de autenticidad y cuando no. Bueno, es que la base de todo en la vida está sostenido por la verdad. Entonces, eso, más allá de que esta posverdad que existe hoy, que se está instalando, más allá de un discurso que no puede ser un político, un actor o quien sea, de cualquier disciplina, me puede decir un montón de cosas, pero la vibración de lo que pasa realmente creo que nosotros tenemos que agudizar y eso es lo que estoy tratando en este programa para poder descubrir si me creo lo que me está diciendo o no, más allá de la improvisación que estamos hablando. ¿Cierto? Sí. Sí. Aparte, el concepto de improvisación es... Digamos, quizás hablamos de lo mismo, pero es aplicable un montón de cosas. Y, por ejemplo, en la improvisación muchas veces lo que tiene es que vos estás aprendiendo para atrás. Vos haces... A ver, no entendí. No, no, porque todavía no lo desarrollé. Vos haces y después mirás hacia atrás de repente lo que podés sacar, de lo que hiciste. En cambio, cuando vos mirás solo adelante pensando lo que vas a hacer, muchas veces te traba o no estás aprendiendo necesariamente. Cuando tenés planificado, querés decir. Muchas veces no funciona. En los idiomas es mucho más claro. Cuando aprendés un idioma, muchas veces por... Cosa que me ha sucedido, mucho por necesidad o por homo. Es que no podés aprender... Bueno, de hecho, nosotros cuando nacemos no aprendes un idioma que te enseñan gramática, ortografía. Lo aprendes, está bien. Es más fácil, obviamente, en los primeros años que cuando sos más grande. También que me ha sucedido, incluso de grande, vivir en otros países y tener que aprender un idioma, independientemente de que estudies, es tan fuerte lo que tengas en términos de improvisación y después el aprendizaje es retroactivo. Decís, ah, acá yo me equivocaba, acá yo lo hacía después, pero eso es hacia atrás. Y la base de nuestra educación muchas veces es mirando hacia adelante. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer después? Lo cual además eso te lleva que siempre es o va a estar bien o va a estar mal. Claro. Como hay una moral, digamos, en la planificación. En la improvisación, a priori, es amoral. Bueno, por eso es que creo que tiene que cambiar tanto la forma de la educación, ¿no? Y los métodos que... Yo creo que sí. Bueno, y eso un poco era lo que había leído de un famoso maestro que llamaba, creo que Lugosi, en este momento no me acuerdo bien, que consideraba que los protagonistas eran los chicos y había que prestar atención a lo que ellos hacen y a lo que ellos dicen, y a partir de eso los maestros tienen que ser guía de todo eso para enseñar. Y bueno, y estoy convencida de que necesitamos mirar y saber, no solo a los chicos, sino entre nosotros también, mirarnos, saber qué es lo que nos pasa, y siempre digo, mirarse a los ojos y ver y sentir, es decir, que eso es lo que está un poquito fallando. Sí, además en los ejercicios de... Digamos, una de las leyes de la improvisación cuando leyes, ¿Quién le enveje la improvisación, la verdad? No, digamos, ciertas pautas, más que le dices, que está bueno cumplir porque si no te va a salir, es nunca negar al otro. Es sí y además. Eso tendría que ser todo el tiempo, no solo en la vida de improvisación. Bueno, pero por eso, cuando en general discutimos con alguien, finalmente termina siendo una escena muy aburrida. Sí, no, sí, no, sí, no. Nunca es un sí y además, que es lo que te lleva a la improvisación. Y después ves a dónde lleva, lo cual no garantiza un buen resultado, pero van a suceder cosas. Y después está, ahí sí, entre rigor la disciplina de lo que vos quieras con eso. Bueno, vos trabajaste con improvisación para crear films, ¿cierto? Sí. Para escribir, para vivir, me imagino por lo que estás diciendo. Hay una película que se llama De cerca nadie es normal. Sí. que se hizo en el año 2009 y que tuvo una presencia muy fuerte en varios festivales internacionales, por lo que estuve viendo ahí en tu página. ¿Cómo se gesta una película a través de la improvisación? Mira, hay muchos directores que yo admiro, como Mike Lee, John Cassavitz, por citar un par, que de repente escriben un guión con sus actores a partir de improvisar con ellos durante mucho tiempo y ahí vas generando conflictos, personajes, historia, lo cual no quiere decir que después no llegues a un guión. Y en otros casos, de repente, hay mucha improvisación en la filmación misma, teniendo objetivos muy claros. Es decir, siempre hay una... Pero en estos directores hay una cuota muy importante de improvisación. Pero estoy hablando en el director, en Marcelo Mose. No, 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 no. Ok. Lo sé. En mi caso, teniendo estos referentes, se fue construyendo la historia a partir de improvisaciones. En este caso fue un grupo de tres actores. Vas viendo cuáles son los conflictos, los personajes posibles, las relaciones entre los personajes. Y una vez que tenés... ¿Pero tirás un... ¿Hay un tema o es libre? O sea... No, justamente. Por eso te decía, siempre hay límites. En un momento vas definiendo... Ah, este es el tema. Por ejemplo, amor y soledad. Ese era como un poco el andar y ver. Pero surge de las improvisaciones que estaban haciendo los actores. Ajá. Y también de lo que querés contar. Y después vas descubriendo, digamos, cada secuencia y cada escena tiene un objetivo. Es decir, cada actor tiene que tener un objetivo y cumplirlo. Lo cual no quiere decir que logre el resultado. Porque yo, de repente, al otro actor le puedo pedir que reaccione de una manera que el otro actor no esperaba. Y si el actor ya está un poco entrenado de esta manera, sabe que tiene que reaccionar. Por ejemplo, si yo tengo la obligación emocional de invitarte a tomar un café. ¿Obligación emocional? Claro, en una escena. No, en la escena. Ah, ok. Tenés que invitar a Silvia a tomar un café. Sí, sí. Y después yo voy a escondidas y te digo, cuando, en este caso, mi personaje te pida, te toma un café, vos rechazalo. Ok. O pegale una cachitada. Y el tema es cómo reaccionás a eso. Claro. Y cuando lo venís haciendo, muchas veces vienen reacciones absolutamente inesperadas y muy interesantes. Pero el objetivo para contar la historia sigue siendo el mismo. Eso es cómo le podríamos poner un paralelo con la vida. Vamos a encontrarnos con alguien a tomar un café, ¿no? Siempre me acuerdo cuando Gandolfo me decía, uno no va a encontrarse a tomar un café con alguien porque sí. Va por algo, ¿no? Y entendí que la verdad, porque me puse a pensar y descubrí que nunca me fui a encontrar con alguien a tomar un café porque sí. Pero también, en ese encuentro, si estamos conectados, de verdad, con la persona que me voy a encontrar, también surge la improvisación, ¿no? Porque, es decir, más allá del objetivo por el cual uno se reúne, es decir, se puede improvisar y puede disparar a un montón de lugares. Digo esto porque me parece que está bueno tomar conciencia de eso para no manejarnos como máquinas, así de simple, que es un poco lo que sucede en la actualidad. Sí, igual yo no voy a bajar línea de cómo cada uno tiene que vivir. Es cierto que muchas veces, digamos, hay personas cuyo personaje en su vida es, siempre hay una agenda. Y si no se cumple la agenda, chau, ¿no? Que eso, digamos, podríamos hasta desarrollarlo un poco de forma improvisada que tiene mucho que ver también con la sociedad de consumo. Es decir, ¿me servís o no me servís? Y si no cumple, digamos, ese requisito, quizás hasta ahí llegó. Y entonces no existe el sí y además que eventualmente pueda también suceder. Sí. Pero no, yo no estoy haciendo un juicio moral. No, acá estamos, acá en Corazón Valiente lo que hacemos es solamente preguntarnos todo el tiempo y tratar de escucharnos y descubrir cada uno de nosotros, porque no creo que nadie pueda enseñar demasiado en esta vida, yo, mi manera de pensar. Y lo que digo es que está bueno porque la sociedad nos marca tantas cosas que de repente si un día te querés poner un zapato rojo y el otro negro, porque tenés ganas que está bueno hacerlo, ¿no? Y es una forma de improvisar la vida y que no nos importe tanto lo que los demás piensan de nosotros mientras nosotros cuidemos lo que hacemos con respecto a los demás. Así que ahora antes de seguir hablando, vamos, me dijeron que te gusta Leonard Cohen. Leonard Cohen, sí, es alguien que realmente me hubiese gustado conocer. En general no hay muchos artistas que me encantaría tomar un café con tal persona. A él me hubiese gustado mucho conocerlo. ¿Qué tema querés escuchar? Creo que era a ti. Uno que te gusta mucho que es Dance Me to the End of Love. Dance Me to the End of Love. Que acá Julián creo que te lo va a dar. Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Dance Me to the End of Love. Dance Me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch. Be my homeward dove. Dance Me to the limitチャンネル, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you're moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know The limits of And dance me to the end of love Dance me to the end of love Dance me to the wedding now Dance me on and on Dance me very tenderly And dance me very long We're both of us beneath our love Both of us above And dance me to the end of love Yeah, dance me to the end of love Dance me to the children Who are asking to be born Dance me through the curtains That our kisses have outworn Raise the tent of shelter now Though every threat is torn And dance me to the end of love Corazón Valiente Segunda temporada en Nacional Acá estamos en Corazón Valiente En esta noche cálida Con Marcelo Mossenson Cineasta, escritor, director, productor, emprendedor Todo termina igual Con or Con or Decíamos recién acá con Irene Rose Que era un poco intelectual Pero después vamos a ver si es así o no ¿Cómo fue tu infancia, Marcelo? Mi infancia, ¿cómo la puedo definir? Acá tiene que improvisar Lo tomé de sorpresa Familia judía, burguesa, psicoanalizada Judía, burguesa y psicoanalizada Ok, explayate un poquito más ¿Cómo viviste tu infancia? Porque ¿sabes qué? Me doy cuenta Que evadís un poco la pregunta personal No, entonces soy más precisa Respecto del cómo Sí, ¿qué recuerdos tenés de tu infancia? ¿Qué fue linda? ¿Qué la pasaste bien? ¿Qué sufriste? No sé ¿Qué te viene a la memoria Cuando yo te digo la palabra infancia? Yo creo que la pasé muy bien Creo que la pasé muy bien Obviamente también recuerdo Los momentos que no la pasé bien Pero como una vez me pasó Con una amiga que quiero muchísimo Me dice Pero Conociendo mi medio social Por ejemplo ¿Vos por qué saliste así? ¿Qué significaría para el oyente Que vos por qué saliste así? Sería que como si a priori Mi biografía tendría que haber ido Para otro lugar Y no tanto dedicarme a estas cosas Podría haberse ido a una empresa En ese momento Ah, como que el judío quería Que tuviéramos la empresa Claro Muchos puntos del este Claro Y Yo no sé si Digamos Si después están esas frases Que a veces suenan bien Pero no sé si son necesariamente universales Donde Bueno, seguramente Si te dedicaste al arte No tuviste una infancia feliz Alguna vez escuché esa frase Yo creo que hay veces Que hay como Como una chispa Que no sabes muy bien De donde De donde surge Y Y Y una vez que Que le das bola Ya no podés volver atrás Y no tiene que ver Necesariamente Una cuestión de angustia Sufrimiento No ¿Y por qué sería eso? Porque Viste que Alguna vez Hemos hablado con vos Y usamos la palabra Existencialista Y siempre se la relaciona Como con cierta angustia Yo siempre digo Que no necesariamente Es sencillamente Como una percepción Sí Yo diría Con incertidumbre Podría ser Porque para mí La vida O la existencia Es incertidumbre Y me parece que Hay que amar Esa incertidumbre Como para poder Estar un poco Más acomodado Claro Pero el tema Es cuando ya Digamos La sentís en el cuerpo Desde chico Por eso digo Que a mí Digamos Incluso la palabra intelectual Yo no me siento muy Bueno Fue un chiste Que hicimos No, no, no Pero no lo vivo mal Hay varias definiciones Está el intelectual Que sencillamente Me parece una buena definición Trabajas con ideas Pero la idea Que yo tengo De ciertos intelectuales Es que No tienen cuerpo Que es básicamente ¿Cabeza? Cabeza Yo no sé muy bien Que es un intelectual Yo tampoco Te estoy hablando Es que estamos intentando Con palabras No tenés más remedio Que caer En ciertos clíces Y empezar a Por algo A Irene Y a mí Nos vino esa palabra O sea Porque trabajo con ideas Y soy curioso Bueno, perdón Yo no vine A mí nadie Me tilda de intelectual Nunca en la vida Bueno Y es que trabajo con ideas Quizá Porque elijo algunas palabras Y no otras Pero a mí me interesan Básicamente las emociones ¿Y qué valores crees Que te dejaron Tus padres Tu mamá Y tu papá Específicamente? ¿Cuál es tu mamá Que vos reconoces en vos Hoy en día? ¿Y cuál es tu papá? Yo creo en ambos Con sus diferencias Y con críticas Que podría hacer Que no quisiera ser al aire Pero no porque sea Nada serio Digamos Siempre hay críticas ¿No? Cuando uno es hijo Pero yo rescato Que son personas Íntegras Y honestas Y eso Para mí fue Fue siempre un valor Y difícil Siempre de sostener Porque suena muy bonito Pero cuando estás En situaciones Más extremas ¿Es el de sostener Decís Con la mirada de ellos? ¿En cuanto a ellos? ¿O para vos? No Es muy lindo Autodefinirse Como honesto E íntegro Pero Cuando atravesas Situaciones más extremas O más difíciles Es muy difícil No serlo O no querer serlo Y hay veces Estás a prueba En esas situaciones En algunos casos Puede ser una enfermedad Puede ser guita Puede ser Despecho Amoroso El tema Si vos lográs A pesar de eso Mantener Esta idea Que yo tengo De honestidad E integridad ¿Y lo podés mantener? Yo creo que sí A través de cualquier situación Hasta ahora sí No, porque coincido Que es algo muy difícil Y que hay momentos Donde nos planteamos eso Y quizás también Creo que hay una cultura Acá En este país Donde está bastante Bastardeado Este término Sobre todo El de la honestidad Y la integridad También Y justamente Estas preguntas Que yo digo Siempre que sirve mucho Que nos hagamos Hacen Que podamos darnos cuenta Que es lo que Queremos elegir Para hacer Sí Y bueno Hay situaciones Obviamente Como vos decís Que todos Atravesamos en la vida Donde nos preguntamos A ver ¿Qué hago acá? ¿No? Y quizás también Un poco por Por costumbre Por lo que vemos afuera Por lo que vemos En los medios Por lo que nos muestran Y porque parece Una pavada A lo mejor Ser deshonesto Con una pequeña cosita ¿No? O decir una mentira Y yo siempre digo Que eso chiquito Es lo que Es la siembra De todo lo grande Que estamos viviendo Sí Incluso son cosas chicas Si por ejemplo Alguien tuvo la oportunidad De leer a Víctor Frankl Que fue el creador De la logoterapia Sobreviviente De los campos De concentración No Yo no lo leí Pero Pero Tiene un libro Que te recomiendo Que es El hombre En busca del sentido Y él crea todo esto A partir de su experiencia En los campos Pero básicamente El ejemplo que él daba Y esto es un debate Incluso político Hoy Muy complejo Cuando se habla De criminalidad Y demás Y él dice Bueno En los campos Estaba quien Compartía El pan Obviamente Expondiendo su propia vida Y el que estaba dispuesto A matar Por el pan Lo cual obviamente No está haciendo un juicio moral Es una situación Muy extrema Pero lo único Que te está diciendo Que siempre puedes optar Si eso Creo que No hay duda Las circunstancias No te determinan Pero también Nosotros Como seres humanos Muchas veces decimos Yo Creo que decimos No sé qué haría En esa situación No, no Yo tampoco Y hay situaciones Donde a mí Ni siquiera Me merecen Como Criticar O ver Si estaba bien O estaba mal Creo que en una situación Extrema Cada uno También sacará Lo que tiene adentro Para su necesidad Sí, pero Lo que Digamos Lo que yo rescato Es que básicamente Él tampoco Está haciendo un juicio moral Él solo dice Que las circunstancias No te determinan Ah, perfecto Claro Eso es lo que Él te está diciendo Lo cual no quiere decir Que no te condicionen Son dos cosas distintas Sí, sí, sí Pero no te determinan De forma absoluta O sea, existe una parte De libre albedrío Si no Caemos siempre Bueno, entonces Si no tenés dinero Podés justificar Un montón de cosas No, no, claro Eso es lo que sucede De todas maneras Este debate intelectual Aunque no sepa muy bien Lo que es intelectual Ideas Lo vamos a romper Con Con No sé Con alguien muy querido ¿Lo conocés a Roberto? Yo Yo soy un gran amante De Sandro ¿Cómo me adivinó? Un gran amante De Sandro Nuestro querido Marcelo Monsenson Intelectual Así A ver cómo dice Así Como una rosa Desecha Por el viento Así Como una hoja Desecha Por el sol Así Como se arroja De costado Un papel viejo Así mi alma Tu imagen Arrojó Así Como se marcha La noche Con el día Así Así Como se aleja Un venero Hacia el tamar Así Como se escapa El agua Entre los dedos Así Te dejé ir Sin meditar Más hoy Más hoy Que estoy tan solo Y tan cansado De llorar Quiero saber Si tú querrías Regresar Juntos Junto a mirar Para amarnos Otra vez Tal vez Estés pensando Que no quiera Ya de ti Ese calor Ese calor Regresar Si tú querrías Regresar Ay bueno Acá me encontraron Cantando Bueno Marcelo tiene una sonrisa Que no la tenía Con Leonard Cohen Digo sinceramente Bueno Son emociones distintas ¿No? Si Son emociones distintas ¿Cómo son? ¿Qué es estas Distintas emociones? Bueno Leonard Cohen Es Es un melancólico Yo siempre te pregunto Por tu emoción Y vos me hablas De la del otro Eso Eso lo entrevistado El entrevistador No lo tiene que hacer Pero yo Yo soy insistente Es la verdad Yo te hablo De qué emoción Te produce a vos Leonard Cohen Y qué emoción Te produce a vos Sandro Leonard Cohen Me transmite Su melancolía Y me pone En un estado De cierta melancolía Pero mezclado Con Con cierta alegría En esa melancolía Me parece A mí me pasa lo mismo Hay una palabra Que parece un oximoron Pero En realidad es del portugués De Cabo Verde De Las Mornas De donde viene Cesárea Ébora Y Que es distinto Incluso De la saudade Que usan Los brasileños Los brasileños O los portugueses Ellos hablan Ellos hablan de triste alegría Todos juntos Es una sola palabra Y hay algo de eso Que me provoca Leonard Cohen Que no lo encontraría En español Ni con la nostalgia Ni la melancolía Tanguera Y demás Es una triste alegría Leonard Cohen Y Sandro Y Sandro Y de cierta vulnerabilidad De cierto romanticismo Sobre todo Auténtico A mí Yo le ponía Una ternura A mí me genera ternura Te corre por las venas Sandro Absolutamente Porque se siente eso ¿No? Y además le creo a todo En el personaje Que le creo Le creo a todo Y dan ganas de cantar Además ¿No? Con Sandro sí Sí Como que da esa pasión Me encantaría saber cantar Y te dicen que todos Podemos cantar Sí ¿No? Y bueno Tenés que aprender De ir a estudiar canto Tendría Muchas cosas ¿Qué más te gustaría Aprender y estudiar? ¿Qué más me gustaría? Música seguro También me gustan los negocios Las empresas Ah, mirá De repente me Montaría para arrogar Sí Me hiciste muchas Preguntas Tarea para los Es bueno Dejar a alguien En silencio Sí, es bueno Pero acá los oyentes Dicen Y que no Se aburren No contesta No contesta Bueno, vamos a hablar De tu trabajo Como director ¿Con qué comenzaste Siendo director? Mi primer Meritorio De cine Fue Viviendo en París Lo hice con Costa Gabras Costa Gabras Es un director Griego Que vive en Francia Todo intelectual Irene ¿Viste? Todo Es un chiste Ganó un Oscar Con Missing Y después Quien fue mi maestro Que yo me formé Con él más En fotografía Que es un argentino Que vive en París Hace muchísimos años Hoy tiene Hoy tiene Muchos años Se llama Ricardo Aronovich Es el director De fotografía Por ejemplo De las películas Algunas de Costa Gabras Otras de Héctor Escola Como La familia El baile Películas de Anaos de Né ¿Te formaste con él O trabajaste con él? En realidad ambas Porque Trabajé en varias películas Como asistente Y Durante Tres años Escribimos un libro Sobre su técnica Fotográfica Que se llama Exponer una historia Que fue un libro Que se editó En España Argentina Francia Brasil Entonces Tiene un profesor Particular también Y Sí Y además Seguimos en contacto Es como un padre adoptivo Y ahora estás Con Una película Documental Que es un Work in progress O sea un trabajo Que está Sí Estoy terminando Un documental Acerca de Padres impedidos De ver a sus hijos Que se llama Ver a papá Ver a papá Diario de una Paderectomía Que en realidad Trata de un tema Personal Que yo viví Y muchos más padres Que han vivido Y que están viviendo No solo en Argentina Sino en Occidente Es un poco la La contracara De La violencia De género Yo siempre digo Que la violencia No tiene género No Yo también Coincido que hay Violencia Es violencia Después ejercer Formas distintas Y puede haber Mayor cantidad En el género En una Puede ser física Quizás en los hombres Después si tenés El poder De ejercer Otro tipo De violencia También las mujeres Sí Por la cultura Como es mayoritario Lo de las mujeres Entonces se lo denomina De esa manera Mal llamado Porque estamos hablando Que la violencia Es violencia Y punto Y es a raíz De una experiencia Personal Que decidís Hacer esta película Sí Hace varios años La venimos haciendo Con En este caso Yo Lamentablemente Soy protagonista Justamente Después de mi historia Lo produzco Y la está dirigiendo Guillermo Costanzo Ah La dirige otra persona Sí Y vos sos el autor Soy guionista Y productor Pero el documental Es algo Donde Ahí las fronteras Son menos claras O en todo caso Cómo se armó La sociedad Con Guillermo Costanzo Pero yo Yo le pedí Que él dirija El documental ¿Querés contar De qué se trata? ¿O qué es De tu experiencia? Básicamente A partir de una Muy De una Mala separación Digamos Estuve impedido De ver a mi hijo Durante cuatro años A partir de Denuncias falsas Que es muy corriente Estas denuncias falsas Se traducen En En cautelares Y entonces Te lleva Años Mucho esfuerzo Emocional Económico Judicial Y demás Sencillamente Demostrar tu Inocencia Y Poder Revincularse Con tu hijo Y muchos No lo logran Sí O porque bajan Los brazos O porque Que se yo Y después También es un tema Tan complicado Y sobre todo Ahora con lo que Está pasando Que no sabes A mí Digamos A mí en lo personal Me ha sucedido En este caso Como productor Decir Que otros padres Muchos padres Se acercaban a mí Y también Fueron entrevistados Y vos empezás a Obviamente No podés leer Un expediente Tenés que sentir Si le crees O no al padre Porque hay muchos Padres malos Cuando hablo Padres malos Generalmente Las denuncias Son dos O es violento O abusador Sí Eso es un quilombo Sí Igual siempre Volvemos al tema Este Reiterativo Pero que es El de la verdad Y Cómo opera La justicia Y es el problema Que tenemos En nuestro país En este caso Específico Y en muchos otros Es muy doloroso Porque Es decir Además de lo que Sufre el adulto Están sufriendo Los chicos Y eso es Terrible Eso seguro Y ya se está gestando Algo donde hay Donde conviven La verdad Y la mentira Y ya generan La personalidad De los niños Confusión En primera instancia Absolutamente Pero bueno También mientras Los padres Puedan tener conciencia Y poder reeducar Esa situación dolorosa Que no se pudo evitar Y Hacer la película ¿Crees que es De alguna manera Terapéutico? Que te ayudó A seguir adelante En esta lucha Que te tocó Mira Sí La respuesta Es sí Primero Hay varios motivos Como Mi motivación Era Creo que Soy de los pocos Que lo puede comunicar bien Entender realmente Investigar Y al mismo tiempo Poder tomar distancia Son Como muchos niveles Al mismo tiempo A su vez La otra motivación Es en un futuro Que mi hijo Puede entender algo De lo que sucedió Y Por otra parte Es muy importante Que haya un debate serio Porque te repito esto Además la justicia A nivel de Estado Estás diciendo Sí Lo que pasa Tampoco el Estado Está separado También es consecuencia De la sociedad No está absolutamente Separada la justicia De ninguna manera Entonces De hecho el Estado Lo constituye Primero que nada La sociedad Y la familia Y sí Hay un montón De discursos Y cuestiones Que son inherentes A cómo nos manejamos Y además Es un problema Que excede a la Argentina Yo diría que es de Occidente Salvo quizás Canadá Los países escandinavos Están un poco más Más piolas Con el tema del género Y la paternidad Y la maternidad Pero Lamentablemente Es un tema apasionante Después te metes Con qué es un padre Y qué es una madre Digamos En última instancia Esa es la pregunta ¿Y qué es un padre? Y justamente Cuando yo hacía esta pregunta No es que no te la quiera contestar Yo creo Yo creo que no se sabe Yo llegué a esa conclusión Que a priori Qué es un padre Qué es una madre Más Digamos Estoy hablando Post-lactancia Por cuestiones biológicas Que son Porque Digamos Hablas con un psicoanalista Te va a hablar Por ejemplo De función materna Función paterna Pero Hablame de vos Pero Para vos Porque yo Ah, que es para mí ser padre Sí Y lo que pasa Que en mi caso Es una mezcla Digamos Fue una tortura Ser padre En lucha En ausencia En el tramo Digamos Durante Tantos años Eh Para mí Me apasiona ser padre Eh Digamos No creo Digamos Para mí es el sentido Más importante Tampoco digo Que me complete No, no, no No me bastaría Con ser padre Pero Ahí estás bien Porque Porque luego Los chicos Se van Siempre No, no Pero te digo Porque incluso De chico Yo recuerdo Tenía no sé Si Creo que 12 14 años Yo ya le había escrito Una carta a mi hijo Que no existía Obviamente Si no me imaginaba Y todo lo que eso implicaba En ese sentido Para mí es apasionante Me encanta Me divierte Además Son dos cosas lindas Pasión Amor Y alegría Y bueno Antes de terminar ¿Qué días das El seminario De improvisación Para aquellos Que quieran ir Si es que todavía Se puede ir Si, ahora De todas formas Abriríamos Un nuevo grupo En marzo Y sería Los sábados Los días sábados Por la tarde Ah, por la tarde Me gustó Viste Porque ya mañana Me estaría costando ir Bueno ¿Pueden verlo En la página tuya? Si Que es Nomade Films Todo junto Nomade Como los pueblos nómades Y films En inglés Y en plural Con la s Nomadefilms.com La verdad que es una página Que está hecha De maravilla Que pueden ver Todo esto De la película Que estamos hablando Si se puede Ver Es como un trailer Eso En inglés se dice Un teaser Es como Un adelanto De lo que estamos haciendo De lo que se está haciendo Y que ¿Cuándo lo van a terminar? Este año Este año Muy bien Y pueden ver Todo Los trabajos de improvisación Las películas Y bueno Y ahora me está apurando Y mis textos Y los textos también Como escritor Y acá Irene Nos tira besos Para que despidamos A Marcelo Mossenson Muchas gracias Por haber venido A Corazón Valiente El Poder de los Valores Te agradezco de verdad A mí me encantó estar Silvia Bueno Gracias Me alegro mucho Me alegro mucho Además nos reímos Que eso es algo muy lindo Les doy un beso A todos los corazones valientes Que están del otro lado A los que están acá Los operadores Operadoras Julián A Irene Que se ríe Que eso me da mucha alegría Y bueno Nos vemos la semana que viene Y espero que Me cuenten Cómo les resuenan Los corazones Ser creativos Improvisar Y sobre todo Ser uno mismo Chao